Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase virtual de ballet. Vamos a disfrutar nuestra clase en familia, así que póngase en combos. Dividiremos nuestra clase en tres partes. Les presento a Elizabeth, que va a ser nuestra acompañante el día de hoy. ¡Hola! Vamos a enseñarle a nuestros papás las posiciones de ballet. No se te olvide corregirlos. Primera posición. Listo. Segunda posición. Tercera posición. Cuarta posición. Y quinta. Anímate a participar con tu familia y espero hayas disfrutado de este espacio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.